Ahora Elisa, digamos... Una cuestión que quiero agregar con este tema nomás. Hoy escuché a los funcionarios del Gobierno Nacional decir que no tenían nada que ver, porque los fondos eran del Gobierno Nacional, pero que iban a municipios para hacer... Yo quiero decir que esto, en el año 2006 yo hice una denuncia que es la denuncia de Escanca. Respondieron exactamente lo mismo. En realidad los fondos iban a TGN y TGN llevaba la contratación. Pero el que orientaba la licitación, el que dirigía los fondos y el que decía quién iba a ganar, era efectivamente el mismo Ministro de Planificación, de la misma forma que se ha hecho acá con el tema de la vivienda social. Yo creo que la contracara, lo terrible de ver es esto, es un país que tiene un enorme nivel de corrupción y la contracara es falta de vivienda social, altísimo nivel de pobreza. Pero hay algo más terrible. Todos ellos violaron la ley Fonabi, que era una ley nacional. Entonces en vez de que los fondos vayan a las provincias, que era una ley de la nación, empezaron a hacer actas de compromiso con los gobernadores y la plata la manejaba debido. Él decía cuál era la empresa. Por ejemplo, se podía contratar con empresas todos testaferros de Kirchner, Austral, Lázaro Báez, etc. Ahí el negocio era el sobreprecio. Con algo que la gente tiene que tomar conciencia. La unidad de vivienda está en relación al costo. Si a mí hay sobreprecio del 200, yo pago el 200 de cuota. Yo le pago a los coimeros. Ahora después vienen las cooperativas y las organizaciones de derechos humanos. Ahora, ¿cómo hicieron? Comprometieron a los gobernadores y a los intendentes. Ahora, quien manejaba todo era el ministro debido. Ahora van a tener que responder penalmente todos. Están temblando, intendentes, gobernadores. ¿Las madres de Plaza de Mayo se equivocaron con este tipo de emprendimientos? Que haya verdad y que haya justicia. Lo que no se puede es usar los derechos humanos para robar. O convalidar, digo, porque le robaron los derechos humanos a los pobres. Al no hacer las viviendas, hay personas pobres que no tienen vivienda. Esto es robarle los derechos humanos a los pobres en nombre de la ideología. Yo le diría una cosa. Nosotros, que somos autores de la ley de nulidad de obediencia de vida y punto final, siempre tuvimos claro, porque Kirchner hasta se negaba a votar esa ley, que él usaba. Porque Cristina nunca fue al parlamento, etcétera. Nunca. Nunca se preocuparon por los derechos humanos. Y una vez Sergio Acevedo me dijo algo, y después me lo ratificó Roma, que fue lo más cierto que yo escuché en el sentido de que Kirchner piensa que todo el mundo tiene precio. Y que él lo único que tenía que saber era cuál era el precio. A mí me dijeron, ¿cuál es tu precio? Le dije, ninguno. Yo puedo ser lingera nunca cooptada. Pero muchos tuvieron precios. Tuvo precios Schocklender, en suavidez, tuvieron precios intelectuales, profesores, gente de bien, gente honesta. No quiere decir que le pagaran, pero te dan contratos enormes, te hacen diacar. Tuvieron precios gobernadores, tuvieron precios diputados. ¿Y eso murió con Kirchner o sigue? No, eso sigue. Yo creo que más atenuado, porque nadie tiene la voracidad de Kirchner. Creo que no hay ser humano con esa voracidad y esa capacidad de... ¿Usted quiere que el kirchnerismo se puso con la bandera de los derechos humanos por una cuestión de conveniencia y compró a algunas organizaciones? En el caso Schocklender, ¿no? Y en otras, con otras cosas. No en general a las madres, pero sí a todo lo que estaba debajo, o a parientes, de abuelas, de madres, etc. Hay casos de corrupción en la Comisión de la Memoria, escandalosos en la Ciudad de La Plata, ¿no? Que todo el mundo... Ahora, hay un tema que le quería preguntar, ¿qué es esto? Usted decía, bueno, todo esto se iba sabiendo, la coalición cívica hizo la denuncia hace un año, en un tema puntual, pero que lo tratamos en el programa pasado, que muchos no se animaban, porque bueno, estaban las madres, un emblema de la lucha por los derechos humanos, y algo que hicieron durante la dictadura militar que no hizo nadie, ¿no? Fue un error. Mire, la corrupción, hay que combatirla. Sobre todo, cuanto más valores se defienden, más hay que combatirlas. Los que buscan verdad y justicia, tienen que buscar verdad y justicia no solo respecto del pasado, sino del presente. Es terrible pensar que muchos dicen, queremos verdad y justicia respecto de los 70, cosa que compartimos, y no quieren verdad y justicia respecto de los 90, donde participaba Kirchner como la entrega de YPF, ni menos todavía verdad y justicia respecto de cuando ellos son gobierno, o buscamos siempre la verdad y la justicia, o solo nos interesa la venganza. Entonces, me parece que todos tenemos que buscar verdad y justicia, y que esto va a beneficiar. De todas maneras, esto pasó en el mundo muchas veces. En Sudáfrica, a Winnie Mandela pasó lo mismo. Gente que la rodeaba a Winnie Mandela se corrompió, gastaron los fondos internacionales, esto determinó incluso la separación. Y todo el mundo en Sudáfrica dice, qué pena, Willy, se corrompió. Pero nadie la justifica. Así que creo que el gobierno lo está entregando, por eso el cambio de discurso, creo que lo van a poner preso. Bueno, la pregunta es acá, porque está claro que John Lender hizo un abuso de un lugar de privilegio para enriquecerse, eso parece que está clarísimo. Pero el tema es, ¿hay un solo John Lender en el país o hay muchos? No, por eso, nosotros vamos a ir con dato por dato, causa por causa, porque no queremos que prescriba o que caiga en manos de un juez federal que no haga nada. Pero es el sistema. Lo que hizo John Lender lo hicieron todos. O por sobreprecio en grandes empresas o por cooperativas. Algunas no, pero son la excepción. Todos están enriquecidos, personalmente. Igual la corrupción en obra pública es lo que nosotros hemos denunciado históricamente. Nosotros decimos, hay una matriz de corrupción, alto sobreprecio y hay sectores que se están enriqueciendo con el gobierno y funcionarios del gobierno que se están enriqueciendo enormemente. Me parece que en todo caso, esa matriz está muy vigente y es contra lo que hemos luchado. Por eso a veces, el planteo de ustedes es por qué denuncian. Nosotros denunciamos porque creemos que un problema enorme que hay que resolver de la Argentina es el altísimo nivel de corrupción y tenemos que poder ir hacia una Argentina transparente y honesta. Y esta es una propuesta central de la coalición cívica, pero que además hemos dado un largo testimonio de la importancia. Además parece que no hay relación concreta, porque la gente naturaliza la corrupción. Pero mire a tal punto que el que paga la vivienda, paga el doble. Mire cómo le toca la vida cotidiana. O no tiene vivienda. Hay que regresar al sistema del FONAVE, hay que transparentar, hay que auditar, hay que hacer una auditoría de corte para atrás. Esta gente además no pagaba a los obreros ningún tipo de aportes. Con lo cual las pymes constructoras de las provincias estaban en una desigualdad terrible. Las cooperativas no pagan los aportes patronales, entonces los obreros están en una situación de ilegalidad tremenda. ¿Qué hizo Tomada? Ministro de Trabajo. Con toda esa gente que trabajaba en Meldorex, etc. Entonces parece que el carácter de víctima nos da un derecho a la impunidad absoluta, a la violación del derecho del trabajo, al robo. No es así. ¿Ele de Buenafini fue estafada? No. O sea, piensa que esto sabía, que miró para otro lado. No. Lo único que puedo decir es eso. Uno puede tratar de cuidar el tema, lo que no puede mentir. Por supuesto que no fue estafada. No, no, bueno, y además esto no invalida toda la lucha que llevaron, ¿no? Pero una cosa no implica la otra. Es una pena. Es una pena, pero es la verdad. Lo que la verdad tiene es que es una pena, pero no tiene remedio. Usted, Lisa, habló y calculó en 10.000 millones de dólares el robo del kirchnerismo. Sí, y me parece que me quedé corta, porque todo el mundo cree que exagero, pero el otro día explicaba perfectamente a Alfonso Prat, cada vez que 400.000 millones fueron solo subsidios, no estamos hablando de obra pública. De esto es el 4%. Así que la verdad es que cuando uno cuenta todo, cuentan las empresas, etc., uno puede estar... Lo que pasa es que no es solo dinero en efectivo. Son acciones en empresas, estamos contando casinos, estamos contando petróleo, estamos contando energía, estamos contando obra pública. Digo, la diversificación del robo en la Argentina fue colosal. Hay que contar los grandes testaferros que construyeron el poder económico a la nueva burguesía kirchnerista, digamos. ¿Quiénes son? Y bueno, Cristóbal López, está muy claro, digamos. Nosotros hemos denunciado sistemáticamente esta cuestión. Hay que investigar electroingeniería, hay que investigar Cristóbal López, hay que investigar todos los nuevos ricos, Lázaro Báez, todos los nuevos ricos que han crecido enormemente y patrimonialmente y con empresas, está Moyano también. Yo diría, aún cuando Moyano no aparezca como un testaferro, hay que investigar al nuevo rico de Moyano en la Argentina que tuvo un crecimiento patrimonial enorme en los últimos tiempos. Ahora, lo importante de esto, no solamente es que haya investigación, que haya responsabilidad, que haya contena, sino que la sociedad pueda mirar para adelante que la Argentina se afronta en serio el tema de corrupción, puede comenzar a transitar por el camino del desarrollo, un desarrollo con equidad, un desarrollo con calidad educativa, que es lo que queremos... Llamando cosas, no va a haber fuga de capitales que está siendo tremenda y va a venir inversión, porque ahora estamos sin inversión y con fuga de capitales. Esto es una bomba de tiempo. Elisa, la última, que lo hizo, bueno, hizo una alusión a Adrián del tema Moyano. ¿Usted piensa que va a ir preso Moyano? Que haya justicia, todo se va a ir aclarando. La verdad es que tiene que haber mucha justicia. La verdad que tenemos jueces que han garantizado impunidad terrible, pero tenemos una buena corte. Yo creo que de ser presidente con una corte que instruya, digo, para que haya justicia, nada más que justicia... Usted mantendría la corte, o sea, no impulsaría a cambiar. Esto es lo mejor que nos ha pasado. Esto es bueno del gobierno de Kerr. Todo lo demás... Pero la corte no puede porque los que investigan son los jueces de primera instancia. Y un gran cómplice de esto es Esteban Riggi, Procurador General de la Nación, que tiene un estudio donde él, su estudio defiende a los corruptos, maneja a los fiscales y además maneja a muchos jueces. Gracias, gracias a ambos en esta noche especial. Elisa Carrió, Adrián Pérez, todos los candidatos a presidente ya lanzados. Noche especial de A Dos Voces. Volvemos enseguida.